volvió valeria claro que sí carlos porque la comida aquí en el mercado de los aceros es insuperable entonces te invito a hacer un tour gastronómico en todos los comedores del mercado y además de este rico panado y de todos los secos que hemos probado aquí también encontramos sopita para que estés saludable qué tal le pareció la comida todo eso está riquísimo y lo mejor es que estas delicias podrás encontrarlas en nuestra feria gastronómica este 27 de octubre por nuestro aniversario donde también tendremos música en vivo pero no estoy con la vestimenta adecuada para eso niña pero no se preocupe que aquí también encuentras ropa en el mercado de los esteros de verdad entonces me voy a buscar mi cachina muchas gracias esta historia continuará